Hola, ¿ya hiciste la tarea? Respóndeme, ¿ya hiciste la tarea? Te hablo, ¿ya hiciste la tarea? Ahorita, ahorita. Oye, a ver, déjame ver qué estás haciendo. Oye, ¿sabes qué consecuencias tienes al dar tus datos personales? No pasa nada. ¿Seguro? Sí, solo mis amigos y yo tenemos acceso. Ok, te voy a poner un ejemplo. Vale. Al crear una cuenta en una red social, estás autorizando de por vida el uso de tus contenidos, publicaciones y tu imagen. De tomarte una foto puede pasar, esta puede ser distribuida a todo el mundo y cualquier persona con acceso a esa red te puede observar. Te pueden hacer fotomontajes, tus amigos las pueden ver, te pueden enojar, pueden decir cosas de ti y ahí es cuando empieza la frustración. Bueno, no hace muchos años a los niños por seguridad los padres les decían, no hables con extraños, al contestar el teléfono no des datos y nunca digas que estás solo y no le abras la puerta a nadie. Ahora, por la misma seguridad, en estos tiempos, igual les dicen, al crear una cuenta en una red social, no escribas tu nombre verdadero, tampoco tu teléfono, dirección o nombre de familiar. Y protege tus datos y evita publicar cosas personales. Entonces, ¿ya viste las consecuencias que tienes al dar tus datos personales? Sí, ya he visto varias de estas cosas. Así que amigos, cuiden su identidad y esto no es un juego. Ya.